Cantinero No me quiere, me lo dijo sin piedad Y se fue de mi vida clavándome un puñal Pero un día ella tiene que pagar Que un borracho perdido por su amor sufriendo está Voy a acabar con todas las botellas de mezcal Hasta perder el juicio y que no pueda recordar Su amor tan traicionero que me hace tanto mal Y que en un mar de penas me ha arrojado sin piedad Voy a acabar con todas las botellas de mezcal Hasta quedarme muerto de una cruda que más da Si el vino no me tiga para nada mi dolor Me cortaré las penas y hay que me perdone Dios No me quiere, me lo dijo sin piedad Y se fue de mi vida clavándome un puñal Pero un día ella tiene que pagar Que un borracho perdido por su amor sufriendo está Voy a acabar con todas las botellas de mezcal Hasta perder el juicio y que no pueda recordar Su amor tan traicionero que me hace tanto mal Y que en un mar de penas me ha arrojado sin piedad Voy a acabar con todas las botellas de mezcal Hasta quedarme muerto de una cruda que más da Si el vino no me tiga para nada mi dolor Me cortaré las penas y hay que me perdone Dios